Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Kerem Bursin se puso de pie por primera vez después de una operación de hernia. Kerem Bursin es un actor turco que actúa en una serie de televisión filmada en varias ciudades del país como uno de los actores más queridos de Turquía. Recientemente, se anunció que la cirugía de hernia lumbar de Bursin se realizó con éxito. La cirugía de Bursin tomó alrededor de cuatro horas y fue exitosa. Después de la cirugía de hernia, se requiere aproximadamente una semana para que el paciente pueda ponerse de pie. Por supuesto, este periodo difiere para cada paciente. Especialmente si el paciente ha aplicado un programa de rehabilitación adecuado y controlado después de la cirugía, puede ponerse de pie antes. Kerem no tardó mucho en levantarse ya que era una persona deportista. Seis días después de la operación, Bursin se levantó. Bursin continúa recuperándose siguiendo el programa regular de movimiento y ejercicio recomendado por sus médicos después de la cirugía. Tuvo su primera experiencia de caminar en casa y lo hizo con éxito. Aparecerá pronto. Este descansó en una semana y empezó a recuperarse. Solo quería contarte las buenas noticias sobre él. Una hernia de disco, también conocida como espondilolistesis, es un ataque de dolor que a menudo causa limitación del movimiento. Una hernia de disco es causada por un movimiento excesivo del cartílago, los músculos o los huesos de la parte media de la espalda. El dolor se siente especialmente en la parte inferior de la espalda y las piernas y, en algunos casos, puede reducir la movilidad de una persona. La cirugía de Bursin hizo que fuera importante que los pacientes prestaran mucha atención al diagnóstico y tratamiento de la hernia lumbar, y que siguieran los procedimientos de tratamiento recomendados por el médico. Esperamos que no vuelva a ser molestado así, nosotros como fanáticos siempre queremos que esté bien. También puedes desearle lo mejor a Keren debajo de este vídeo. Adiós.